en este vídeo vamos a aprender a utilizar la aplicación de telegram como muchos de ustedes sabrán en los últimos días telegram y signal han sido aplicaciones que se han descargado por todo lo que se ha suscitado a nivel de privacidad en whatsapp y este vídeo lo que busca es que usted conozca cuáles son las opciones que tiene a nivel de las plataformas a nivel de las aplicaciones móviles y que usted tiene una decisión de cuál es la que más le conviene aquí voy a hacer un ejemplo de un iphone pero también aplica el vídeo para android vamos a ir a la aplicación de telegram y aquí nosotros cuando lo hayamos instalado podemos empezar a chatear con nuestros contactos telegram nos indica quienes ya tienen instalada esta aplicación en sus celulares para saberlo basta con darle clic en el icono de la esquina superior derecha de la pantalla con el lápiz y usted ya va a poder ver la lista de contactos que tienen telegram instalados y ustedes lo que hacen después es nada más seleccionar un contacto y listo ya pueden empezar a chatear a diferencia de signal en telegram podemos ver la última hora de conexión de un usuario en específico y mantiene lo que sería el diseño a nivel de experiencia de usuario por ejemplo los botones están prácticamente en el mismo lugar que en whatsapp un signal lo cual hace que la curva de aprendizaje sea bastante rápida por ejemplo aquí abajo podemos empezar a chatear escribimos un mensaje luego aquí nosotros podremos apuntar archivos ya sea un archivo una imagen la ubicación o un contacto luego si entramos de nuevo al área de texto nosotros podremos agregar un sticker los stickers están justo aquí y como pueden ver ya hay unos que vienen por defecto para buscar más basta con darle clic al botón de más que está aquí y ustedes ya pueden ver una lista más ampliada de stickers disponibles en telegram luego que más hay el botón de grabación de audio esta es una prueba de audio vemos que yo puedo mantener la grabación mientras yo coloque el dedo en la pantalla pero si yo lo empujo hacia arriba voy a poder bloquear la opción y así grabar todo lo que necesite luego voy a darle clic al botón cuadrado y vamos a notar una característica o diferencia con whatsapp y es que el audio no se envía de inmediato en el momento en el que paró la grabación al contrario lo que hace es mantenerla dentro de mi dispositivo móvil para que yo la pueda escuchar eliminar y si ya estoy convencido o sé que esta es la versión final de mi audio lo puedo enviar lo cual es una función bastante interesante y muy útil luego vamos a ir atrás volviendo la parte de lo que serían los chats en la esquina superior derecha nosotros podemos crear grupos dentro de telegram así como agregar un contacto nuevo y un nuevo canal un canal es un medio mediante el cual se pueden enviar mensajes masivos vamos a entrar aquí dice que es un canal los canales son una herramienta para difundir tus mensajes a grandes audiencias si yo le doy clic a crear canal yo le agrego un nombre medio de difusión y aquí dentro puedo agregar también lo que sería una imagen pero también hay que tener cuidado con lo que son temas de spam no llenar a las personas de mensajes a cada rato masivo desde un canal lo cual se volvería algo muy incómodo que más hay bueno en la parte inferior de la pantalla ustedes van a encontrar el botón de contactos en donde podrán ver igual toda la lista de contactos podrán buscarlos en la barra de búsqueda luego está la parte de ajustes los ajustes aquí tienen bastantes posibilidades para personalizar su telegram por ejemplo aquí vamos a tener nuestro nombre de usuario podemos agregarle una imagen con solo darle clic en editar y ustedes escogen la imagen que van a agregar el nombre pueden colocar una biografía que prácticamente es un mensaje personalizado de presentación pueden cambiar el número y el nombre de usuario así como añadir otra cuenta de telegram esto es más que todo para los dispositivos donde se pueda trabajar con varias líneas luego podemos colocar un apodo o nickname lo cual es como una especie de cc o conocido como que podemos utilizar aparte nuestro nombre por ejemplo si se llama fernando usted puede colocar como apodo nando o algo por el estilo luego esta parte que viene es bastante útil y me agrada mucho en términos de cómo se ve la aplicación más abajo ustedes van a encontrar lo que sería la parte de apariencia aquí en apariencia pueden cambiar el color de su aplicación también el lo que sería el acento del color los detalles vemos que hay varias opciones se lo pueden personalizar bastante luego está el fondo del chat aquí pueden agregar un color sólido puede ser un color aquí o bien pueden agregar una imagen luego le pueden dar un efecto difuminado o un efecto de movimiento así como también vamos a retroceder buscar entre otras imágenes de la galería de telegram lo cual hay bastante para elegir luego está la parte de modo nocturno automático qué es el modo nocturno bueno usted puede elegir en lo que sería el color claro para lo que es un entorno más oscuro y un entorno oscuro para cuando usted esté con mucha iluminación luego las esquinas de los mensajes donde ustedes pueden modificar lo que sería la parte de los bordes redondos de las de los globos o de los espacios en donde hay un mensaje en telegram también se puede cambiar el tamaño de texto con sólo desactivar la parte del tamaño del sistema usted ya pueden libremente aumentar el tamaño lo cual es una ventaja en términos de que hay usuarios que les cuesta leer letra pequeña también el tamaño de la pantalla de su dispositivo móvil luego pueden cambiar el icono de telegram ustedes pueden escoger el que más deseen eso es nada más la parte de diseño los emojis si los quieren grandes si los quieren pequeños la parte de reducir el movimiento y en la esquina superior derecha con el símbolo de más pueden crear un nuevo tema o un nuevo diseño personalizado le colocan un nombre pueden colocar el esquema o la combinación de colores que más deseen y ya queda almacenado dentro de su celular algo muy importante es la seguridad y privacidad donde ustedes aquí pueden definir sus contactos bloqueados su código touch ID la verificación de dos pasos que para los que quieren aún más seguridad pueden activarla quiénes pueden ver su número de teléfono sus contactos todas las personas o nadie la última vez en que usted estuvo en línea su foto de perfil quién lo puede ver todos o solo mis contactos aquí lo recomendable es solo los contactos quienes pueden llamarlo a usted solo los contactos aquí yo sugiero que esté activa esta opción y no todos así como la parte de mensajes reenviados grupos y canales ahora también existe la posibilidad de ver aquí en eliminar cuenta automáticamente si no tengo actividad después de seis meses así como uno tres hasta un año una opción que me parece poco segura que está dentro de telegram es la que ubicamos en contactos la que se llama encontrar personas cerca la cual mediante el geolocalizador y dependiendo de los permisos y la privacidad yo puedo contactar a usuarios que tienen telegram que están cerca de mi ubicación lo cual no lo veo nada seguro si yo quiero que personas fuera de mi lista de contactos puedan ver mi usuario de telegram entonces tendré que activar aquí la opción que dice hacerme visible en donde aquí podrán contactarse a mi usuario sin estar en mi lista de contactos pero igual no lo recomiendo no utilicen esta opción dentro de lo que sería un entorno más seguro y más privado en lo que es telegram esto es más que todo para que ustedes tengan la posibilidad de escoger qué es lo que más les conviene en la parte de las aplicaciones de mensajería hay muchas opciones y al final es decisión suya antes de irse no olviden suscribirse al canal ya que estamos buscando los 100.000 suscriptores y recuerden que nos veremos en un próximo vídeo de más tecnología aquí en Coding Graph ¡Suscríbete al canal!